Bueno, nosotros en primer lugar, junto con mi profesor Sergio Anquio, elaboramos un protocolo adaptándolo, por supuesto, a nuestra liga, donde la mayoría de las ciudades y los pueblos no superan los 20.000 habitantes. Estamos en un departamento, el departamento San Martín, donde no hay un solo caso de COVID-19. Entonces, bueno, hicimos un protocolo basado en el del fútbol alemán y en el que presentó Talleres de Córdoba. Hemos modificado algunas cosas. En primer lugar, lo hemos presentado a los dirigentes. En segundo lugar, a los dirigentes de nuestro club, por supuesto. Y en segundo lugar, lo hicimos viralizar para que lo conozcan todos los técnicos de la liga, tanto de inferiores como de primera división. Al no tener ningún tipo de respuesta, solamente muy pocos, se han comunicado con nosotros con la intención de poder darle vida a ese proyecto. Decidimos por nuestra cuenta, bueno, trabajar de forma independiente, desde el club hacia la comuna de Carlos Fellegrini y desde la comuna hacia la provincia de Santa Fe. Se logró la ordenanza, perdón, el decreto provincial de parte del gobierno y se logró la ordenanza comunal de parte de la presidenta comunal. Así que nosotros hemos vuelto al fútbol a hacer entrenamientos físicos en grupos no mayores de 10 personas, como lo dice el decreto. Y bueno, de esa forma, hasta el día de la fecha, hasta el día de hoy, si queremos volver a entrenar, nosotros estamos para entrenar bajo derecho porque estamos totalmente amparados por la ley. Pero bueno, ustedes saben cómo se manejan estas cuestiones políticas y toda la burocracia que existe en el ambiente del fútbol. Hemos sido amenazados, por decirlo de alguna manera, tanto por el Consejo Federal, en primer lugar por la Federación Santa Fe, después por la liga propia que es la Liga San Martín, y por último un comunicado que fue realmente el veraz, que fue el más serio de todos, que fue el que vino por AFA. Entonces, bueno, los dirigentes de ambos clubes de la localidad de Pellegrini decidieron dar marcha atrás y esperar las decisiones de la Casa Madre para volver a los entrenamientos. Claro, ustedes habían vuelto a realizar las actividades, como bien me comentabas, con el protocolo correspondiente, tenían la habilitación de la provincia, tenían la habilitación de la comuna, pero bajó la orden desde AFA y tuvieron que dar marcha atrás. Exactamente. O sea, en realidad lo hicimos porque uno está trabajando para una institución y bueno, no puede contradecir las decisiones que toman ellos. Yo particularmente me asesoré con dos letrados, uno de la ciudad de Santa Fe y otro acá de la zona, y los mismos coincidían de que ninguna asociación, ninguna federación, ninguna liga está por encima de un decreto provincial y una ordenanza municipal o comunal. Claro. Sobre todo en temas de salubridad, que es lo que hoy estamos viendo por el tema de la pandemia. Exacto. Así que los únicos que tienen el derecho a cortarte una actividad y a volver a dar la posibilidad de volver a abrir es solamente la provincia o el municipio. Claro. Y llama mucho la atención también porque en la provincia de Santa Fe, puntualmente ya han vuelto varios deportes colectivos a entrenar, pero el fútbol todavía no puede. Y llama la atención porque realmente las condiciones están dadas como para que se pueda empezar a retomar los entrenamientos. Aquí, por ejemplo, en San Carlos tampoco ha habido casos. Llama mucho la atención. Sí, a mí no me llama la atención. Llama la atención por ahí, porque si hay mucha gente que no está involucrada en el tema, seguramente sí, porque ve que vuelve el hockey, vuelve el rugby, vuelve el básquet, vuelve el gole, vuelve la natación. Algunos nadadores federados ya están entrenando, y supuestamente el peor es el deporte más riesgoso, era la natación para este tipo de virus. Sin embargo, están volviendo todo menos el fútbol. Yo lo que te puedo decir, bajo la información que tengo, que a partir de esta fecha de julio se va a empezar a mover el tema de protocolos para el fútbol. Estaban esperando el vencimiento de los contratos del 30 de junio, que es de público conocimiento. Vencieron más de 2.000 y pico contratos, y han quedado casi 500 jugadores libres, 400 y pico jugadores libres. Entonces, estaban todos negociando por ese tema, esperando el 30 de junio, y creo que ahora se van a empezar a mover. Pero acá lo que nosotros luchamos, que la realidad de Buenos Aires no es la misma que la de muchos lugares del interior de la provincia de Santa Fe. Ellos están hablando de un protocolo para el interior, para las ligas del interior. Así lo dijo el presidente de la Federación Santa Fe, donde yo en una nota radial dije, que me parece que es una barbaridad pensar un protocolo único para el interior del país. Vos imagínate una ciudad o una localidad como San Carlos, que ustedes la conocen muy bien. Exacto, sí. La cantidad de habitantes que tiene. ¿Ustedes le parece que pueden tener el mismo protocolo que una ciudad de Formosa, de Chaco y de Corrientes? No, completamente no. En las localidades pequeñas nosotros nos movemos caminando, en bici, en auto, en moto, en forma individual, vamos hasta los entrenamientos, hasta el predio de entrenamiento. Y ellos se tienen que mover en transporte público. La circulación de gente y el virus es totalmente mucho más riesgosa que en los pueblos. Acá nosotros en los pueblos no tenemos caso. Si el virus no viene de afuera, el virus no está acá en el pueblo. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos de la gente que viene de afuera, no de lo que nosotros hoy estamos viviendo dentro de la localidad. Exacto. Oscar, te pregunto, ¿cómo crees que fue el rol del Consejo Federal en todo este tiempo? Porque uno entiende que la medida de AFA es que va a volver los entrenamientos cuando todo el país esté en fase 4. Pero, ¿crees que el Consejo Federal podría involucrarse un poco más y decir, bueno, las líneas del interior ya están en condiciones como para retomar las actividades? Claro, yo lo que por ahí hago hincapié mucho es en eso. Me parece a mí que las autoridades gubernamentales, junto con los encargados de cada una de las ligas, los representantes de las ligas, me parece que tenían que trabajar para la vuelta al fútbol mucho más rápida que en Buenos Aires, debido a que estamos en condiciones de hacerlo. Es más, han vuelto deportes que para mi punto de vista son mucho más riesgosos que el fútbol. En el fútbol estamos entrenando al aire libre en lugares que son superiores a 4.500 metros cuadrados. Y estamos viendo actividades que están entrenando en gimnasios de 30 por 20, o de 20 por 15, qué sé yo. Bueno, me parece a mí que ahí es donde la gente responsable tendría que hacer hincapié en eso y buscarle la vuelta por el lado de que en los lugares donde no está el libre se pueda volver a entrenar. Después, si el fútbol vuelve en forma oficial, ya es otra cosa, ese es otro tema. Porque hay muchas ligas que ya han desistido y hay ligas que están al borde de decir que no. También yo entiendo a los dirigentes, que acá viene el otro punto importante, los dirigentes no quieren arriesgarse a empezar a entrenar, están pateando la pelota, como se dice en la jerga futbolística, están pateando la pelota y están bajo la ala de la federación o de la liga, no, de la AFA, porque volver a entrenar y después no hay vuelta al fútbol oficial sería, económicamente, están corriendo un riesgo porque tienen que pagarle a profesores, a algunos jugadores durante dos o tres meses y después en la actividad en forma oficial, si no vuelve, ellos lo consideran un gasto. Yo, particularmente, lo digo como técnico y quiero dejar en claro que a mí el club me está abonando el 50% del sueldo, que lo hacen porque ellos quieren, porque muchos clubes acá de la zona no lo están haciendo y soy uno de los que peleo y hay gente que por ahí no está cobrando y no pelea por esto. Pero te repito, los dirigentes también por ahí tienen esa incertidumbre y no quieren pagar por pagar. Pero yo prefiero gastar plata y tener jugadores entrenando dentro del club que no estén dando vuelta en la calle comentando la avalancia, como se dice, me parece a mí. Pero bueno, son posturas diferentes y formas de pensar. Me parece a mí que invertir plata en la formación de los chicos, en la formación de jugadores, ya sea de fútbol, de cualquier deporte, me parece que no es gastar plata. Porque uno está haciendo un bien y aparte está colaborando en la salud mental de los chicos que es la actividad física fundamental. Exacto, exacto, Iñalari. Y como bien comentabas, también los profes y toda la gente que trabaja por detrás de los partidos que vemos día a día, hay mucha gente trabajando por detrás y también ustedes son perjudicados. Te pregunto, Oscar, yendo un poco a lo que tiene que ver con la competencia, ¿cuál es la situación de la Liga Departamental San Martín? Sabemos que no se sabe si va a haber una competencia a finales de año en todas las ligas de la provincia. Ah, y la situación de la Liga San Martín es similar a la de todas. Me parece que están esperando qué es lo que va a pasar, están viendo cuándo se libera, para ver qué tipo de torneo se puede hacer. Yo lo que tengo miedo es que acá la Liga se libere, por decirte una fecha, de si, bueno, a mediados de septiembre o fines de septiembre se puede empezar un torneo y que te lo comuniquen 30 días antes o 20 y pico días antes. Y nosotros, yo particularmente, lo que es nuestro cuerpo técnico, yo soy asedratador y dirigente, que nosotros menos de 45 días a 60 días no vamos a entrenar para volver a una competencia oficial. Así que de ser así, que no cuenten directamente con nosotros. Yo no voy a exponer a un jugador, no le voy a arriesgar a que se lesione o que tenga algún tipo de inconveniente físico por una locura y una negligencia dirigencial.